A pesar de la crisis de los semiconductores, el sector del renting mantiene sus previsiones de crecimiento para el fin del presente ejercicio. De esta forma está previsto que se cierre 2021 con un incremento de las matriculaciones en torno al 20%, lo que representa unas 250.000 unidades. También está previsto que el peso del renting en el mercado nacional se mantenga cercano al 25% y que el parque de vehículos crezca alrededor de un 6%, acercándose a las 800.000 unidades. Por otro lado, el peso en el sector de los vehículos electrificados se ha duplicado durante este año y ya supone el 8% de las matriculaciones totales del sector. Desde AER, la Asociación Española de Renting prevén que esta tendencia continúe al alza durante 2022, empujada sobre todo por los planes de ayuda institucionales. La crisis de los semiconductores está haciendo que se dupliquen los plazos de entrega de los vehículos. Por ello, desde la entidad nacional requieren un firme compromiso por parte de los fabricantes y de la industria en general para atender la creciente demanda de vehículos que genera el renting. Desde AER recuerdan que el renting es la solución mejor posicionada para ocupar el centro de la nueva movilidad sostenible, ya que no existe ninguna otra solución que integre tantas ventajas para los clientes y para la sociedad en su conjunto.